Hola a todos, soy Mariela Barbosa, casupense, radicada hoy actualmente en la localidad de Fray Marcos, floridense. Y bueno, me quería sumar a esta movida de músicos y músicas en casa, dejando también una canción de mi autoría que se titula Mi Pueblo, ya editada hace muchos años, en el 2013, cuando recién sacaba mi primer material discográfico, así que bueno, espero que lo puedan disfrutar. De esta capital, donde todo el mundo habla por demás, te hablaré de un pueblo tan sencillo como lo es, lleno de alegrías, de gente humilde que está de pie, lleno de alegrías, de gente humilde que está de pie, cada vez que canto folclore como este, de autores uruguayos del pasado y del presente, Yo soy de Florida, mi gente me espera allá, extraño a mi pueblo y también mi dulce hogar, Compartir un mate en ronda de amigos, compartir un mate en ronda de amigos en casupar. Me ha faltado contarte lo más principal, que es la tierra de artigas del héroe máximo oriental, que es la tierra de artigas del héroe máximo oriental, de mi ciudad, de mi ciudad, del Uruguay, de mi tierra natal, de la que yo hablo y quiero gritar. Yo soy de Florida, mi gente me espera allá, extraño a mi pueblo y también mi dulce hogar, Compartir un mate en ronda de amigos, compartir un mate en ronda de amigos en casupar. Compartir un mate en ronda de amigos en casupar. Compartir un mate en ronda de amigos en casupar. Mi tierra natal Para toda esa gente Y todos esos estudiantes Con 18 años Que parten para la capital Y después como que queda eso De decir cuándo voy a volver Así que bueno Nada Simplemente eso Los abrazo muy fuerte A todos Esto va a pasar Nos sirve muchísimo Para reflexionar Para bajar un poquito a tierra Para replantearnos cosas Para disfrutar un poco más De nuestro hogar Que siempre nos estamos quejando De cositas mínimas Y que Ay, cuándo voy a estar en casa En mi hogar Bueno, hoy nos toca Así que bueno Tratemos de sentirnos Un poco también Con nosotros mismos Aprendamos A amarnos más Y amar A nuestros familiares A nuestros amigos A valorar Así que bueno Tenemos muchísimo para aprender Les mando un beso enorme Los abrazo A distancia Y vos Que podés Quédate en casa Chao Gracias por ver el video Gracias.